El Servicio Nacional de Salud Animal tiene inscritos en el sistema de trazabilidad del ganado 5.800 productores de la zona sur, lo que significa un 82% de las personas quienes se dedican a esta actividad. Roberto Carranza, director regional de la institución, indicó que esta cifra salta, representa una gran cantidad de ganaderos, sobre todo porque a nivel nacional la cifra llega a un 53%, por lo que ese 18% que está pendiente son pequeños productores quienes tienen pocas reces. Ese 18% significa alrededor de un 5%, un 4% del ganado, un señor que tiene dos vaquitas, un señor que tiene dos vaquitas de leche y no las ordeña, y que eventualmente no comercializa sus animales para el sacrificio en este momento. Pero también se están dando algunos casos, algunos casos bien intencionados, por ejemplo, usted tiene su finca, su tío tiene finca, su papá tiene finca, su abuelito tiene finca, y entonces ustedes nada más tramitan un fierro y todos los animales salen con ese fierro y salen con las guías de su papá, aunque ese animal pertenezca a usted, a todo, porque ustedes tienen confianza y para no tener cada uno su fierro, no hacer cada uno sus trámites, sino hacer todas las cosas, entonces son cuatro fincas que están en una, entonces esos son casos que se dan. Con ese sistema permite que las personas conozcan de dónde es el ganado, y en muchas familias lo que hacen es utilizar el mismo fierro para llenar las guías, las cuales son facilitadas por la fuerza pública. Con estas guías se tiene que trasladar el animal de un lugar a otro, y eso permite que no se den robos. Y después, algunos casos de que cada vez aún menos, y hemos estado trabajando, de gente que saca las guías, y cuando un pequeño productor, una pequeña productora, va a sacar uno o dos animales, que es lo que tiene, le vende una guía. Y salen con el fierro de él, a nombre de él, y viene, pero cada vez los estamos controlando más con el número de guías que les estamos entregando. Por eso es que normalmente los organismos internacionales dicen que teniendo ya usted el número paretiano del 80% de la finca, ya usted está cumpliendo con un programa de trazabilidad. Asimismo, permite identificar que el ganado que llega a la subasta es de cuál finca y quién es el propietario. Para que usted tenga una idea, por ejemplo, de los animales que se mataron el año pasado, en el 2015, en los mataderos de la región, y los animales que entraron a la subasta, ¿Los animales que se mataron el año pasado? No, 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 no. El...